...le da a la niña que no tiene nada en su cabeza, un cheto. Los nominados son... Víctor Lavín, Ana Laura, Piña, 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 Piña. ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Y el ganador es... ¡Anna Laura! ¡No se ve! Una que nos tuve a nuestra celebridad, que nos acompañe, por favor. La señorita... ¡Negy Gaga! ¡Ay, mi Ana! Siguiendo con los premios de esta mañana Nos toca presentar la terna de El Duracel Es aquella persona que siempre anda jodiendo todo el día Y no se les acaba la pida Los nominados son Kevin Ayuso Diego Víctor Navig Por favor ¿Quién era los niños para acá? Corra, separecá Corra, separecá Y Y El ganador es ¡Diego! Señor Alejandro Sanz. Nuestra siguiente terna es el atleta. Los nominados son Lidia o Jessica de Los Ángeles. Por favor. Adán, por favor, sube a las escaleras. Que se va. Y el ganador es... ¡Adán! La siguiente terna es para la mamacita. Los nominados son Lidia. Jessica de Los Ángeles. Que sea rápido, por favor, por participar. ¡Mamá! 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 ¡Mam Gracias.